ojo y ahora se cierra no pues nada hemos abierto un sitio secreto esto estaba donde el tío este pero en la parte de arriba aquí dice esta tía me dará algo por haber subido aquí es un buen sitio para pegar lo que todavía no sabes volar a maldita sea esto es para salir volando y entrar allí vale vale tiene sentido vale pues nos volvemos por aquí hacia el siguiente nivel para que ponga el chat por aquí esto no sé dónde me lleva pero seguro que me lleva a algún lado era donde vimos a la tía está aquí ya hemos estado donde vimos a la tía esa que había como un puente que decía necesita la cerbatana la cual conseguimos en el episodio anterior así que a ver será por aquí ojo qué perro muérete me ha reventado por aquí no era sí sí es más plane qué se gastan a ver es verdad solo tengo dos qué falso pero bueno el juego te pone amablemente aquí unos cuantos porque sabe que los vas a necesitar a ver chiquete esta puntería de legolas vale y se cae el que no se tiene que caer en principio a ver cómo es esto así y si como puede ser tan guarro algo falla aquí vale se cae ese y para que se caiga el otro where is the chister a un putiaso ya está o no algo tiene que haber aquí esto me está trolleando que flipas vale y si le doy otra vez qué pasa nada no y ahora este qué timo 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 nada, no se le puede hacer nada tampoco es que haya otro sitio donde disparar y ahí me caigo este no en fin, videojuego de 1999 si, se cae muy bien, muy bonito pero ¿y el otro qué? igual se ha bugueado y hay que entrar y salir no, no se what happened? y ese árbol de ahí parece que se puede partir ¿no? pero solo lo parece eso ya lo hemos hecho hemos dado dos veces al mismo o dos veces al derecho dos veces y al otro de otra vez dos veces pero bueno, vamos a probar solo se activa el del fondo por desgracia mira, R o sea, yo creo que se había bugueado porque antes lo hemos hecho así y no ha salido tan bien ¿cómo llevo allí? a ver ah, planeando cosa que no puedo hacer que desbloquearé en este nivel supongo tiene un gorro coptero a los Shin-chan a los Doraemon esto que son trampas a ver checate esto ah, bueno la primera voy a poner esto aquí no ah, perro es que quiero pillarlo del fondo esa es otra a ver será aquí no algo algo así Dios vaya saltos que pega ¿no? este man no lo suficiente ah, socorro Jesucristo hemos perdido una triste vida checate este salto el salto de ignorar los enemigos oye ahora tenemos 50 de municiones poquísima broma muy chilling ¿no? este video game molaría tener un moderador que me cambie las cosas tanto en youtube como en en tweets pues claro luego si tienes un moderador dirán que le pagues ¿no? es que estoy aquí cambiando títulos y cosas y nadie me paga una cosa es que no te pague el rubius y otra cosa es que no te pague alguien que cobre de youtube entre cero y nada oye esto no es un botón es un botón que hay que pisar un poquito un poquito de unas leg cramps super ed toma in the face todo para esto si se llama comprar el mod tú donas 50 euros o 100 y ya verás cómo te dan el mod un instantáneo tienes que conseguir unas aspas propulsoras agentes los secuestres de grog las utilizan para propulsarse otro de los extraños descubrimientos del farmacéutico esa forma inferior de vida que trabaja para grog y por encima de todo no se te olvide inmunizarte consiguiendo 160 antídotos y dale cuántos tengo con la tontería llevamos unos cuantos dónde se pueden mirar no lo sé a ver voy a mirar aquí bueno habrá que conseguir 6 6 guarritos de esos cerditos también 6 plumas 6 fichas de dominó o sea nos queda juego todavía aquí cabeza de chorlito y coge la pelota de papa nos ha llamado cabeza de chorlito y no podemos lanzar el puño como Rayman siendo un Rayman del Mercadona vale esto es para ir para abajo ahí por lo menos hay una vida la cual vamos a pillar toma oh ha explotado como una palomita vale un poquito de falla vale y aquí es una tabla de surf eso me va a lanzar por los aires ¿a que sí? ojo igual me estoy desviando del nivel principal pero me da igual me morí o igual es al revés hay que ir por la derecha bueno por la derecha igual no es este juego tiene pinta de ser bastante largo me refiero en comparación con otros de la época el Toy Story si te pones ahí en serio es corto a ver checate esto oh no me quemaron el orto 90 munición era más cómodo sacar el arma en el Donkey Kong había que pulsar Z y luego una una dirección C así se agachaba y luego se acabase el arma pero este no se agacha al menos por ahora vale allí hay un un aparato de esos que nos han pedido imagino que para derrotar a los enemigos estos habrá que hacer tal que así pero atinando algo así algo así ¿no? ay 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 bof al menos recupero una vida vale primer primer aparatus de estos a ver esto así quita no 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 sabía yo que se desvanecían las piedras estas las plataformas ah que me quemo me quemo wey vale el barquito donde está ¿cuál es la strata aquí no puedo girar la cámara montarme en esto o sea no hay otra imagino que se meterá por ahí el cabeza de ciruela no sé no me gusta este ángulo de cámara esto ya es otra cosa ay 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 pero bueno el man va todo feliz todo el rato no pinche perro joto culero no pinches mams wey vamos a speedrun al estar forceres de rare no es de nintendo nada más bueno el donkey con 64 también debería ser solo de nintendo pero no también es de rare que rare era mucha rare y con microsoft vuelvo insisto ha hecho mierda la historia la historia del prefer dark ciro podría ser perfectamente la historia de cualquier Tomb Raider en el sentido en el sentido de que si hay un tío que está obsesionado con cosas antiguas y que hay poderes ocultos por ahí de no sé qué y al man como que se quiere hacer con ese poder y al final lo consigue y vas tú y le tienes que dar matarile por lo mismo que pasa en el último Tomb Raider hay un tío que está obsesionado con las antigüedades de de que era de los mayas y de no sé qué y al final como que consigue los poderes esto se nos va de madre empieza a complicar el plataformeo como en Alice Madness Alice Madness lo malo que tenía es que es demasiado plataformeo ahí y cuando te caías tenías que volver a repetir todo y se alargaba el juego infinito pues esto es igual no pueden poner un punto medio claro como es una plataforma móvil pues no saben dónde colocar el punto de control aquí por lo menos ya hemos pillado todo así que no me voy caer en ese sentido fijaros que cara de felicidad tiene este tío si se guarda solo si se guarda solo este no hay problema problema es el Toy Story de mierda que ya lo rejugaré antes de que acaben las navidades o en plenas vacaciones de navidad lo traeremos de vuelta intentaría hacer directo todos los días pero es que no sé si todos los días iría a ver Beware que si no me aburro si no hubieses estado tú y el otro man en el directo del Dino Crisis no hubiese acabado el juego de una sentada eso está clarineta ese día la pasamos bien siendo trolleados que felicidad maldito fumador de puerros no sé si vería lo del troll resubido aunque sea que me dijo tienes que usar la la excavadora de ahí o no sé qué y yo ahí dándole con el cuchillo en plan no es mentira jiji bueno aquí no sé qué hacer pulsamos el botón open the door está guapo el juego este hostias si ahí pues eso y luego le metí yo el buen vacile el buen van me va así que me vienes aquí a vacilar pues la toma por culo y le eche que es lo que se hacen en estos casos no a ver aquí que hay que hacer por aquí lo que sí lo que sí que me creería es que en el rayman hubiese una skin de este tío en el rayman 2 porque salieron al haber ¿no? el rayman 2 y este son del 99 los dos ostras que se quema el culo el man como pillo aquello no puedo no puedo porque necesito volar pues yo el rayman 2 nunca lo he terminado ni el 3 los tengo descargados al igual que tengo descargado desde hace muchísimo tiempo el Silent Hill 3 lo confundiré para que estuviese en 4K y toda la polla y todavía no lo ha empezado ¿por qué? porque sé que a mucha gente del canal no le gusta la Juego de los Miedos se han suscrito por juegos felices como Zelda oye ¿esto qué? hay como una compuerta ahí pero no se puede abrir todavía por lo que sea no llego a ver por aquí ¿qué hay? un poquito de nada ¿no? supongo a ver primero saco esto vale ahí me tengo que poner con el Tocho Man ok vale aumenta un punto la vida bueno casi lo termino que sepas que no sé dónde se consiguen más estrellas en ese juego si quiere grabamos terminamos este episodio y ponemos el Super Mario conseguimos lo de volar y ponemos el Super Mario 64 esto esto nos está llevando para atrás ¿no? es para conseguir una vaina de estas entonces está justificado 4 de 6 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 bueno esto nos espera aquí por algún motivo perfecto vale no era obligatorio ir con Ned por aquí me es coño ostras otra vez aquí no fastidies la verdad es que nunca he conseguido tantas estrellas en el Super Mario ¿cuántas me faltan? como 30 o así vale igual tengo que ir con el Super Ed aunque no creo porque nos tiraba para abajo ¿no? si nos tira para abajo y esto no salta nada nada esperar a que se acabe el efecto ¿no? The Super Ed ¿patada? ¡Bum! esto es para la cámara posible miniatura no lo sé a ver que hay un tío disparando ¿de dónde? ahí yo quisiera llegar ahí pero va a ser que no ahí tampoco llego por tema de planear era por aquí todo el rato esto esto son dianas ¿what? anda mira qué bonito vale y como quito la electricidad no la quito simplemente salto y ahora para allá esto esto sí nos interesa pillarlo que aumentas la vida pero tiene daño de todo el resto no eso explota voy a saltar aquí será por ahí el camino tenemos dos opciones o ir por allí o ir por aquí ahí tenemos una vida ahora vuelvo para atrás las vidas que parece que son muchas pero no te creas claro aquí hay que pillar una de estas si no no tiene sentido este camino había aquí un puede ser un buff buen timing ¿no? vamos que lo he hecho que flipas vale esto ¿cómo es? ¿dónde está el que me dispara? ah justo encima nos va a aplastar esta vaina al límite vale este tío hay que matarle vale facilito un poquito de curación tenemos opción uno ir por la derecha y opción dos pillar esto todo lo que sea aumentar la vida para este nos viene que flipas nos faltan dos si viene boss fight no bueno bueno hay oye las bolas de pinchos estas se pueden reventar pues no ya ves pero bueno los juegos de la época molaba que duren bastante además por lo que intuyo a ver te voy a enseñar esto aquí los detalles bueno lo que intuyo es que hemos conseguido los seis muelles que nos ha dado una habilidad esto que nos va a dar otra habilidad y habrá que hacerlo pues eso seis veces conseguir luego nos mande el doctor seis veces y luego final boss supongo en el donkey con pues eso era lo mismo cada nivel necesita no sé cuántas bananas para poder entrar y los bosses tenías que darle no sé cuántas bananas para poderlos luchar una horita de episodios ahora como la gente igual lo corto pensáis que será mejor que lo corte en vez de repetir todo el nivel a ver aquí no hay nada es un pikachu hay 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 si no va a quedar un episodio largo larguísimo a ver pero es que es un first time y también tiene su encanto a ver como me pierdo bueno igual no ya me he perdido suficiente en el en el este no se llama en el dino crisis vale pillamos esto y el otro lo corto lleva razón a ver aquí estaba el pinche culeiro tremendo backflip ya vale ahora para atrás no vale ahora sí que sí ya sé bueno cuando le entregue esto al tío y nos dé el gorro cóctero guardaré y pondremos super mario 64 y ya me ayudáis un poquito y ya me ayudáis y ya me ayudáis musicote chill ojalá tener ya el corrocottero para llegar a sitios donde antes no se podía el juego me está chiflando es una cosa bastante bárbara divertido y muy chill vale, donde estaba el tío que esto es el mundo principal y hay que aprenderse los caminos por suerte hay cartelitos como este que te dicen, vale, por aquí no es tiene que ser ahí vale, aquí está el man ah, por fin 6 horas postpropulsoras excelente ya casi está mientras tanto estabas hecho unos ajustes una pajarita la pajarita es lo que nos ayuda a hacer el helicóptero por real al que dice escucha con atención la gente para volar pulsa el botón A para desplegar de un salto para dirigirte a una plataforma o a una palanca de control como si fuera un joystick para abrir el paracaídas mantén pulsado el botón Z ¿lo entiendes? vale muy bien toda la cara bugueada el man ya a ver ha dicho que utilice las plataformas ah, vale es A-A ok y Z para poner la cámara detrás es literalmente un avión no es un helicóptero como las orejas de Rayman vale vale Tengo que pillar todos los tornados estos a ver si soy capaz hola buena noche soy malísimo controlando a este man es que no es Rayman es otro man ay dios mío a ver ah y por qué saca el esto de disparar no sé qué estoy haciendo vale el Z para la cámara y a dónde hay que subir hasta allá arriba claro puedes disparar mientras vuelas ya está hay que tocar todas las plataformas no lo que te da mucho laje el streaming oh qué pena habrá que mejorar el internet porque el streaming va que flipes vale aquí tienes un pequeño para acostumbrarte a utilizar el paracaídas ahora vamos a ver si puedes pasar por dos anillos que disfrutes tu vuelo como se llama el juego Sonic Travel de Nintendo 64 también lo hubo para Game Boy Color y para PC traído por Ubisoft por eso se parece mucho al Rayman estéticamente no por Dios el Z ha dicho que es para ir para arriba o me lo estoy inventando lo estoy inventando así que me la pego y muero voy a intentar para cambiar la cámara supongo ahí 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 vale lo tengo lo tengo ya sabemos volar pues lo tenemos bien jugado agente Ead terminaremos con un poco de disparos desde el aire tienes que disparar a todas las ovejas que encuentres en este lugar para disparar mientras vuelvas pulsa el botón B utiliza el paracaídas para ayudarte cuando hayas disparado a todas las ovejas aterriza en la plataforma que sale del agua envenenada buena suerte vale guard no necesito pillar esto obviamente vale 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 pero voy para arriba man maldito rayman del chino ahí le he dado con el ala ¿no? que malo soy entonces tú que apuntas esto ¿sabes? gracias digo a lo mejor se puede poner cámara en primera persona en el aire pero no ya que va a ser lo próximo pedir que haya tiempo bala en este juego alguno menos nada no se puede madre madre mía pinche oveja inmortal al final toco el suelo me voy a cagar en todo maldito me voy a cagar no se puede Ya está, ¿no? Tremendo backflip. Bien hecho. Bueno, ahora para dar a la máquina el conmutación necesito seis piedras saltarinas. La última vez que las vi estaban saltando por el cañón. Vale, lo que os decía, que iba a ser todo el rato de buscar movidas para este tío. Hemos conseguido ya dos de seis. Faltarían cuatro, ¿no? Para el final boss. O el final del juego. Y cada movida nos dará una habilidad. Ahora podemos volar y disparar. Quita, señor loco. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Así que hasta aquí. Tornic Trouble, episodio 3. Ha estado guapo. Y pues nada, vamos a cambiar de game. ¡Vale, a ver! Yungilio 3. Yo. ¡Gracias!